Noticias de Antioquia, casi 20 años después de la llegada del grupo paramilitar llamado los 12 apóstoles al norte del departamento, varias familias que aseguran ser víctimas de esa violencia contaron su drama. Beatriz Rojas, desde el municipio de La Llarumal, ¿qué dicen las víctimas 20 años después? Catarina, las historias que vamos a conocer a continuación pertenecen a personas que aseguran ser víctimas de este grupo de los 12 apóstoles. Ellos aparecen en la lista de víctimas de la alcaldía que tiene este municipio de La Llarumal. Algunos figuran como desplazados y otros quienes infortunadamente no están aparecen como asesinados. Ellos recuerdan una barbarie ocurrida hace 20 años en este municipio de La Llarumal y en los demás municipios cercanos del norte del departamento antioqueño. Las cicatrices de la violencia ocurrida hace 20 años en el norte de Antioquia aún están marcadas en la piel de este hombre, a quien la guerra le arrebató parte de su familia cuando vivía en el municipio de La Llarumal. El señor Santiago Uribe, que era el de la organización de los 12 apóstoles, y nosotros sufrimos mucho, asesinaron a mi papá y a mi hermano, y a tres hermanitos míos nos avaliaron. Cuenta que como él, muchas familias salieron desplazadas por la barbarie paramilitar. Uno ver pues la familia de una asesinada y nosotros sufrimos mucho, a nosotros nos tocó abandonar la finca, la gente aprovechó, se robó, nos robaron todos los animalitos, nosotros nos quedamos en la calle sin nada. Esta mujer, quien por temor no revela su rostro, dice que también es víctima de esa violencia y señala al señor Santiago Uribe como culpable de la muerte de su padre. Estábamos pues como en una noche, cuando ya llega este grupo y ya empieza a decir, bueno salgan todos, y ya salimos, y el primero que salió fue mi padre, empieza a preguntarles qué pasa, y de igual ellos pues llegan de unas a dar bala. Santiago Uribe era el que comandaba la banda de los doce apóstoles acá, de igual manera pues ellos decían pues no, es que no vayan a decir que fue la policía, que fue yo no sé quién. Como ellos, decenas de familias aparecen como desplazadas y otros como asesinados en las listas de víctimas de la alcaldía del municipio, y mientras son reparadas, piden a las autoridades que se haga justicia. Se espera que ahora en horas de la mañana Santiago Uribe sea trasladado hasta el batallón de Ingenieros Pedronel Ospina, con sede en el municipio de Bello. Se espera que allí sea su sitio de reclusión.